Este día damos por aperturada la celebración del 50 aniversario de ITCAFEPADE en Centro Regional La Unión, el cual como gran familia estamos muy alegres de que esta institución esté llegando a medio siglo formando profesionales que contribuyen al desarrollo de El Salvador. Con todas las instituciones, empresas, alcaldías, ONG, durante este año vamos a estar de fiesta, por lo cual les invitamos a que formen parte de las celebraciones que vamos a estar organizando. Agradecemos el apoyo de la licenciada escolar y los vicerectores que esta mañana han compartido con nosotros y se han sumado a la celebración que como ITCAFEPADE hemos organizado. ¡Gracias!